Tenemos en el plató del Diario.es a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también está Andrés Gil, adjunto al director, que sigue la información del Ayuntamiento de Madrid, y Aitor Ribeiro, redactor de Política del Diario.es. Alcaldesa, muchas gracias por estar con nosotros. Nos han dicho que ha venido hasta aquí, en autobús, ¿sigue, por tanto, usando el transporte público? Sí, esencialmente sí. También utilizo un coche del Ayuntamiento para hacer según qué gestiones. Esta mañana hemos tenido que ir a ver una zona de una vecina, que nos había hecho una protesta, y era un sitio un poco enrevesado, y he cogido el coche, uno de los coches del Ayuntamiento. Son cinco meses ya como alcaldesa. ¿Se ha encontrado con algo que no se esperaba dentro del Ayuntamiento? Bueno, nunca me había puesto mucho a pensar cómo iba a ser el trabajo en el Ayuntamiento. Mi pensamiento como que no lo había detallado. Pero lo que me ha sorprendido es un poco constatar la vitalidad de la ciudad de Madrid. Madrid es una ciudad dinámica, llena de iniciativas. He recibido a muchísima gente, yo creo que como a 500 personas, grupos, asociaciones, y bueno, me entusiasma. La gente tiene una capacidad, tiene una ilusión, tiene unas ganas de hacer cosas, está muy bien. ¿Cuáles son las gestiones que ha hecho hasta ahora de las que se siente más orgullosa? Pues bueno, es muy difícil decirlo. Yo creo que quizá de lo que más, pues haber puesto las piedras más importantes para que la gente no se quede en la calle. Pero bueno, hay otras muchas también que me siento satisfecha. Los procesos que estamos haciendo para cambiar la cultura funcionarial, que son muy interesantes, y bueno, tres muchas actividades. Andrés. Sí, lo quería preguntar. Ustedes llegaron al Ayuntamiento abanderando un cambio. ¿Una vez que se está dentro del Ayuntamiento, ve capacidad para realizar todo aquello que tiene en la cabeza? ¿Todo aquel cambio que abanderaban? Yo creo que sí. A mí me parece además que lo importante es hacer el cambio del marco, el cambio del comportamiento, el cambio de las actitudes. Luego, objetivos ya más o menos tácticos, pues no sé si se van a poder conseguir todos, ¿no? Pero cambiar el marco, la manera de funcionar, eso sí creo, y además me parece muy importante, creo que sería algo que podría ser un logro muy bueno, ¿no? Como un legado muy importante para que el Ayuntamiento ya cambiara definitivamente, ¿no? Es decir, procedimientos administrativos inclusivos, donde los ciudadanos se sientan cómodos en el Ayuntamiento, se sientan atendidos, que los procedimientos sean ágiles, que sean eficaces. Yo creo que eso es muy bueno, muy importante. Y hablando en algo concreto, en lo que usted se refería de la vivienda, ¿está pendiente recurrir judicialmente la cesión a fondos buitres de viviendas municipales? ¿Qué harán al final? Pues estamos, hemos hecho ya varias iniciativas en el sentido de predactar varias acciones legales, pero es un tema jurídicamente muy complejo y tenemos que tener mucho cuidado, porque al fin y al cabo eso solamente se puede impugnar esa venta por medio de un procedimiento judicial. Los procedimientos judiciales, según el monto de los mismos, pues pueden tener un gasto en costas muy importante, ¿no? Y el Ayuntamiento tiene que valorar eso, porque el dinero que se va a emplear en ese procedimiento, pues es de todos, ¿no? A mí me impresiona, por ejemplo, ver el número de procedimientos judiciales que el Ayuntamiento pierde, ¿no? Ver, por ejemplo, la cantidad de dinero que el Ayuntamiento paga por intereses y costas, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente, hay que tener cuidado y en eso estamos. El alcalde de Coruña, Suelo Ferreiro, que en una entrevista que publicamos en el diario Punto Es, habla de una especie de soledad institucional en la que estas ciudades del cambio se han encontrado en su gestión y dice que espera que tras las elecciones generales cambie. ¿Ha detectado usted esta soledad institucional o falta de apoyo de otras instituciones del Estado para llevar a cabo su gestión? Yo no, la verdad, yo no. Yo he encontrado, primero, un apoyo enorme en la estructura, digamos, financiera importante del país. Tuvimos desde el primer momento un apoyo muy importante en todas las entidades bancarias y entonces, pues ese apoyo general, digamos, del poder económico, sí que se ha traslucido también en un poder institucional correcto, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha satisfecho mucho la sensación positiva de relación con la corona, ¿no? Con sus majestades los reyes, las relaciones institucionales también me ha parecido que han sido muy correctas con el presidente del gobierno, con la Comunidad de Madrid. No, yo no tengo esa sensación de la soledad institucional. Alcaldesa, usted decía recientemente que hay que cambiar la política para gestionar desde la diversidad y no desde el conflicto. En el ayuntamiento hay gente de Podemos, gente de Izquierda Unida, usted es independiente. ¿Es fácil gestionar esa diversidad? Yo creo que sí. Es decir, que la diversidad no es difícil porque, como tú has dicho, hay gente que pertenece a... Pero no hay una representación institucional de esas personas. Allí no somos una confederación de partidos. Entonces, es fácil porque lo que tenemos que gestionar son personas. Y las personas, yo creo que en estos cinco meses nos hemos acercado, nos vamos conociendo más y nos damos cuenta que coincidimos en lo que entendemos que debe ser lo más importante que hagamos por y para el Ayuntamiento de Madrid. ¿Tiene eso algo que ver con su liderazgo femenino? Decía usted recientemente que había que reivindicar liderazgos femeninos. ¿Qué es eso? ¿Qué supone? Bueno, yo creo que tiene bastante que ver con introducir lo cotidiano en la vida institucional y en la vida pública. ¿Qué quiere decir lo cotidiano? Quizá la naturalidad, la sencillez, el trato directo. No sé, alguien me decía que yo hago diplomacia de magdalenas. Bueno, pues sí. A mí, por ejemplo, me ha parecido muy importante esforzarme por hablar con la oposición, pero no para hablar de política, sino a lo mejor para reunirnos, para hablar de una manera distendida de los problemas que tenemos en el Ayuntamiento. Entonces, tú dirás, ¿es lo mismo? Pues no. Porque hablar a lo mejor del tráfico, si lo sacamos de la estructura, de lo que dice mi partido, del tráfico, etc., pues empiezas a darte cuenta que es más fácil. ¿Le han tirado los tejos para hacer campaña por algún partido? No, la verdad es que no. De alguna manera yo creo que ya sabían que iba a decir que no, me imagino. Nadie me lo ha dicho, nadie me ha venido a proponer que hiciera campaña. ¿Y cómo va a lograr las encuestas que dan al PP todavía como ganador en muchos casos? ¿Sabes qué me pasa? Que yo insisto mucho. Yo no soy una política de partido, yo soy una política ocasional. Me gusta mucho emplear ese término. Soy una profesional del derecho, que estoy ahora dirigiendo el Ayuntamiento de Madrid. Soy como una vecina más, gestionando las cosas de todos. Entonces no tengo ni una preparación política, ni una capacidad para hacer análisis políticos. Y además es que tampoco me interesa mucho. ¿Cómo es su relación con Esperanza Aguirre? ¿Ha hablado con ella en estos meses? Sí, yo tengo en lo cotidiano una relación muy buena con ella. Es decir, que ella además ha valorado mis magdalenas. Y no, muy bien, he comido alguna vez con ella. Tenemos una relación muy cordial. Lo que pasa es que cuando después la señora Aguirre asume su condición de portavoz del Partido Popular, pues es como si fuera una escenificación de un distanciamiento que en lo personal no existe. En lo personal, pues ella puede decir, yo soy mucho más liberal que tú. Sí, tenemos una conversación agradable. Pero cuando llega el momento de institucionalizar su discurso político, hace como suelen hacer los políticos tradicionales, que es buscar lo que nos separa, utilizar procedimientos de descalificación, de caricatura, de erosión personal y tal. Usted ha comentado que no le han pedido hacer campaña por ningún candidato porque seguramente sabían que iba a decir que no. Independientemente de la campaña, ¿usted apoya personalmente a alguno? ¿Le gusta alguno más que otro? Bueno, naturalmente yo cuando vaya a votar voy a elegir una papeleta. Pero me parece importante, siendo la alcaldesa de Madrid y dirigiendo un equipo en el que hay diversas alternativas políticas, no significarme con ninguna de ellas. Aunque es parte de su equipo, lógicamente apoyará a la campaña por los candidatos de su formación. Lo sé, ahora mismo yo no tengo constatación de que eso sea así. Si hacen campaña no trasciende el ayuntamiento. Es decir, el otro día nuestra portavoz en el plenario, en el pleno, Rita Maestre, dijo una cosa muy bonita. Dijo, somos el único grupo municipal que no estamos en campaña. Y es verdad que nosotros no estamos en campaña. Lo cual nos hace que tengamos ese distanciamiento de las campañas, sin perjuicio de que haya componentes de nuestro grupo municipal, que estén yendo a reuniones, a asambleas, eso, pero no tiene una trascendencia en el grupo como tal. Antes, cuando hablábamos de Julio Ferreiro, bueno, él está impulsando una nueva reunión de alcaldías del cambio. ¿Usted va a acudir a esa reunión? Bueno, yo creo que acudirá alguien del ayuntamiento. Yo misma no. Cuando nos reunimos la primera vez en Barcelona, tuvimos un debate interesante varios de los alcaldes que habíamos sido convocados en aquella primera reunión en Barcelona. Y algunos de nosotros mantuvimos la postura de que preferíamos no crear nada nuevo, no crear una confederación de alcaldes por el cambio, no hacer una estructura de una coordinadora. Yo me siento en esa línea. A mí me parece que cuando tú pretendes hacer un cambio en la política, lo importante es que te relaciones con los que son distintos, no que busques, como diría yo, la acogida o el confort de los que somos iguales. Yo creo que una pena, una cosa muy negativa de la política de nuestro país, es esa enorme confrontación que quizá puede justificar que los iguales, como busquen agruparse para sentirse más cómodos, más acogidos, pero no tiene sentido. La diversidad es un valor en sí mismo y hay que lanzarla a los demás. A mí estoy mucho más interesada en tener conversaciones, tener una interacción con alcaldes que no piensen como yo, que tengan un planteamiento diferente del cambio. Una cosa antes. En ese sentido, el hecho de que usted quiera ser alcaldesa de todos, incluso por encima de ser alcaldesa de sus propios votantes, ¿ha generado algún tipo de fricción con los concejales? No, yo creo que no. Yo creo que, quizá en la pregunta anterior, yo creo que de alguna manera hay un poco una relación de que yo soy un elemento, quizá por ser mayor, soy un poco la abuela de todos, y entonces a lo mejor ejerzo un poco de abuela, y yo creo que unifico. Hablemos ahora de retos. ¿Cómo le gustaría salir del ayuntamiento? ¿Con qué logrado? A mí me parece que sería muy bueno tener dos ideas, que haber conseguido trasladar a la ciudadanía dos ideas claras. Que el gobierno de una gran ciudad exige de la participación de todos. Y dos, que el ayuntamiento se hubiera convertido en instrumento de aglutinación de esa necesidad coordinada de trabajar todos. Y te pongo un ejemplo. Por supuesto, me preocupa mucho que respiremos un aire que no sea saludable. No solo porque forme parte de un programa electoral y de mi propia convicción, sino porque hay una ley que desde el año 2006 está obligando a los ayuntamientos a que se tomen estas medidas. Pero por encima de eso, lo que me parece fantástico es que cuando se plantea una alerta de contaminación, la ciudadanía responda como ha respondido. ¿Estás satisfecha con la respuesta? Sí, a mí sinceramente me parece que cuando en la M30 las personas vieron que había que bajar la velocidad a 70, la mayor parte la bajó. Cuando nosotros dijimos que no se podía ese día aparcar en Madrid, solamente hubo un 20% de personas que aparcaran. Pudo haber, digamos, frustración, protesta, cuando... ¡Ay, caramba, no puedo aparcar! Pero la gente asumió que es por el bien de todos y que a veces la única forma de solucionar los problemas globales de una ciudad es si todos los tomamos como nuestros. Es la única manera. Vemos ahora de París, los atentados de París desde el ayuntamiento se han solidarizado con las víctimas y usted hablaba de la necesidad de tener gestores de la paz. ¿Cómo cree que se puede luchar contra el terrorismo? Bueno, el terrorismo es un problema muy, muy complejo, pero que nos sitúa en un escenario que yo creo que debemos recordar. Por mucha policía que pongamos en marcha, por muchos juicios en los que analicemos imputaciones, condenemos, metemos en la cárcel, puede haber siempre una persona que en un momento determinado decida sacrificar su vida para dar esa satisfacción a ese objetivo absolutamente brutal de matar a muchísimas personas de una manera tan sencilla. Por eso yo creo que nos falta mucho en estas sociedades una educación sistemática contra la violencia. Sistemática. Educación sistemática contra la violencia y por la paz. Educación encaminada a la convivencia, a resolver los conflictos de una manera pacífica. En una entrevista que le hacía justo antes de las elecciones de mayo, hablando de este asunto, usted comentaba su experiencia como jueza y decía que consideraba que había que analizar siempre las causas, no para justificar, evidentemente, sino para encontrar explicaciones y, por lo tanto, hallar soluciones de una manera más fácil. Sí, es imprescindible. Y sobre todo yo creo que es muy importante en las causas analizar cómo se producen estructuras de desigualdad que pueden, a veces, acabar convirtiéndose en las espitas del odio. Esa monstruosidad, que es como ese festival de odio que significa el terrorismo, se nace, se teje en la estructura de desigualdad, en la estructura de, digamos, de desprecio, en la estructura de la marginación. Uno de los grandes retos de esta década es, sin duda, la crisis de los refugiados. ¿Cómo lo está abordando el ayuntamiento? ¿Con qué problemas se está encontrando? Pues mira, el ayuntamiento, estamos deseosos de que haya colectivos de refugiados que vengan en virtud de los compromisos que parece ser que nuestro gobierno ha contraído con las instituciones europeas. La realidad es que no están viniendo, pero, sin embargo, sí están llegando por fronteras irregulares. Yo creo que eso demuestra que cuando lo público no funciona, cuando los políticos no hacen política, la sociedad se rompe. Es como si lleva un traje estrecho que hace que se rompan las costuras. Y se están rompiendo las costuras en el tema de los emigrantes porque nuestro gobierno, las instituciones europeas, no están respondiendo a lo que necesitamos de ellas. ¿Y qué pasa? Que todos los fines de semana vienen por las estaciones sur de Madrid un colectivo de migrantes. Y son personas que vienen con una situación enorme de vulnerabilidad. Llevan cuatro años, digamos, caminando por el norte de África. Pero no quieren quedarse en Madrid y se marchan. Pero el ayuntamiento les atiende. Nosotros les atendemos en lo que podemos. En una ocasión han venido algunos con niños que estaban enfermos. Se les lleva al médico, se les atiende. Pero no se quieren quedar, se van. Usted dice que vienen los refugiados y se van. ¿Por qué cree que se van? ¿Y a dónde van? Pues mira, porque desconfían de las instituciones. Llevan cuatro años que nadie se ha preocupado de ellos. Entonces ellos se buscan sus redes personales. Tenemos que pensar que son personas que vienen de países en los que no se confían en absoluto en las instituciones en el Estado. Entonces tuvimos un derribo que se produjo en Madrid en el verano, en el que las personas que estaban allí eran emigrantes. Y cuando les dijimos que les íbamos a alojar en un hotel, que nos íbamos a preocupar de sus hijos, no se lo podían creer. Llegó la mañana siguiente y no desayunaban, porque tenían miedo de que alguien se lo cobrara. Y nos tuvo que llamar el hotel y dijo que estas personas no se atreven a desayunar. Y tuvimos que decir que lo pagaba el ayuntamiento. Con eso quiero deciros que cuando su desarrollo tiene el nivel que todos podemos prever, la gente no tiene ninguna confianza en las instituciones, desconfía de ellas. Y por eso yo creo que hay unos colectivos de emigrantes que saben que no pueden esperar nada de las instituciones. Y desgraciadamente la comunidad europea les estamos fallando. Esas redes de acogida no existen ni en el ámbito privado ni prácticamente en el ámbito público. En esas conversaciones que hice que ha mantenido con el Ministerio de Interior, con la Comunidad de Madrid, ¿han puesto en marcha de alguna manera o han definido esas redes de acogida que tienen que...? Claro, a mí lo que me decepciona es un poco el decir, bueno, miro para otro lado. Porque, no, no, nosotros ya recibiremos a los contingentes que vengan. Vale, sí, sí, yo no sé cuándo van a llegar los contingentes. Lo que sí yo sé es que aproximadamente ciento y pico o más cada fin de semana vienen aquí a Madrid y se van. Entonces, algunos ya los están devolviendo y es dramático. Es tremendo cuando las instituciones no cumplen su papel. No se puede esperar de los ciudadanos que respondan ni tan siquiera en la conveniencia de sus propios intereses. Una cosa que quería preguntarle. Usted cuando llegó al ayuntamiento, bueno, incluso ahora Madrid, dijo que lo hacía porque quería ser un puente entre generaciones, entre modos de hacer política, etc. ¿Ese puente durará cuatro años? Es decir, ¿usted va a aguantar los cuatro años? Sí, yo creo que sí. Siempre que tenga salud, claro. Y que, como he dicho siempre, uno se me va a ver un poco la cabeza. El problema de los mayores que tenemos es que a una vez se nos vaya un poquito a la cabeza. Yo ya les he explicado que si me notan algo rara me lo digan inmediatamente. Esperamos, de momento no. Tampoco hay que pasarse. No sé, que me lo vayan a decir simplemente porque hay algo que no les guste. Pues, alcaldesa Manuela Carmena, muchísimas gracias por estar con nosotros en el platodeldiario.es y esperamos probar pronto sus magdalenas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.